Ah, yo cada vez no me cego el dinero. Ay, no pagué la renta. ¡Ah! La luz. Ya te la cortaron. Te he dicho mil veces que te conviene cambiar a Dinero Express. Habla que te lo envíen ahorita. Está garantizado. ¡Compruébalo! Envíos de dinero dentro de México. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rayo.